Poemas en Guamampo Madayala Canción Lacerante 1 ¿Es acaso el infortunio, reina que nos separa? ¿Es acaso la desgracia, princesa que nos aparta? Chiyak-yay, mi hermosa flor azul Si tú fueras el plumaje amarillo de la flor de Chinchircoma Como prenda en la cabeza y el fruto de mi corazón Te llevaría de un lugar a otro Eres mentira, como el claro espejo del agua Eres ilusión ¿No ves? ¿No ves que enamorado yo de ti no hallo descanso? Esa, esa tu madre, la engañadora Es la que nos ha separado para morir Ese, ese tu padre, el traidor Es el que nos ha dejado en la orfandad Tal vez, tal vez reina Si el Dios Todopoderoso lo dispone Los dos nos uniremos Dios nos juntará Al recordar eso, tus ojos reidores Queda maravillado Al recordar tus ojos juguetones Calo enfermo Basta, basta ya, señor Basta, basta ya, destino Ante el llanto de mi canción ¿Tienes corazón para quedarte así? Llorando casi como agua En el andén de las clavelinas En la quebrada de las raíces Te espero mi flor azul Traducción Edmundo Bendezu Dos Canción lacerante Warai Waroi La suerte adversa no separa, Koya Una ilusión de los sentidos no separa, Ñusta Eres tú, mi querida Chiyayay La flor de Chinchircoma Te llevaré siempre conmigo En mi pensamiento En el fondo de mi corazón Tú eres una ilusión y una mentira Como todo lo que se refleja en las aguas Eres un engaño Como las imágenes que se ven en las aguas Tu madre Tu madre falsa nos va a matar separándonos Tu padre Tu padre malo es causa de nuestro infortunio Tal vez Tal vez, Koya, mi reina El Dios Todopoderoso Determine que nos encontremos para unirnos para siempre Al recordar tus ojos ruiseños Pierdo el sentido Al recordar eso tus ojos juguetones Me siento enfermar He llegado buscándote por todas partes Sin encontrarte Con el corazón triste y adolorido Recorriendo ríos, montañas y pueblos Como última esperanza Llorando te espero al borde de la quebrada Florida Desesperado Mi linda Chichang Yai Traducción Luis Bustios Murkutu 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 Mi murkutu Murkutu Tierna Yuyucha 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 No se te returas el corazón No lloras Siendo mi florecita Siendo mi reinita Siendo mi princesita Una lágrima de agua me ha llegado Agua de lluvias Me han acarreado Viendo esa tu manta Contemplando esa tu falda Ya no nochece en la tierra Ya aún despierto en la noche La tierra ya no amanece Tu reina Tu señora ¿No me vas a recordar? En esta cárcel Mientras me come el león y el zorro En esta prisión encerrada Mientras me encuentro amarrado Mi elegida Traducción Jorge y Roste Gracias por ver這個 video Gracias por ver este video You